Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os hablo desde el estudio B, estamos en Magic Online y vamos a jugar por primera vez en mi vida Pauper. Vale, sí, he jugado formato comunes en alguna ocasión, pero nunca en el Pauper original y auténtico. Y en Magic Online lo tenemos, porque es que el Pauper auténtico, el original, es igual que vintage, bueno, igual que vintage, es como vintage, pero solamente se puede jugar con cartas que sean comunes o que hayan sido editadas como comunes en algún momento de la historia, aunque posteriormente luego hayan sido reeditadas como poco comunes o incluso como raras o míticas, que también ha ocurrido el caso. Bien, entonces, todas las colecciones de la historia son legales en formato Pauper, pero solamente podemos jugar con cartas comunes. Y como ya sabéis, con las nuevas cuentas que se crean actualmente en Magic Online, vienen de regalo 5 mazos, ya hemos probado los otros 4 mazos que nos regalaban de diferentes formatos como Pioneer, Modern, Legacy, Commander... Y nos falta uno, y el que nos falta es precisamente el formato Pauper, y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Este mazo viene gratuitamente con la cuenta, es un mazo que vale unos 3 ticks aproximadamente y que lógicamente es muy mejorable, pero yo destacaría que tiene las 12 criaturas buenas del mazo, es decir, tiene las 4 Cryptic Serpent, tiene los 4 Terror Tolariano, que son criaturas muy grandes que vas a poder jugar por muy poquito mana, concretamente por un mana azul el Terror Tolariano, y por dos manas azules el Cryptic Serpent cuando llegue el momento, cuando tengas suficientes instantáneos y conjuros en tu cementerio. Y luego también tiene el Delver of Secrets, es decir, las 12 criaturas principales las tiene. ¿Qué lleva además el mazo? Pues lleva un montón de instantáneos y de conjuros, tanto para llenarte el cementerio rápidamente de instantáneos y conjuros para poder jugar los bicharacos gordos, las serpientes estas gordas que tiene el mazo, como para llevar también contrahechizos. También llevas un montón de hechizos que son contrahechizos, o bueno, hechizos de tempo, como por ejemplo el Snap, devuelve una criatura a la mano, y además enderezas hasta dos tierras, ¿no? Y el Counter Spell clásico, que es una carta que fue editada originalmente como común, así que tenemos el mejor Heart Counter, bueno, el mejor de la historia, pero sí el más conocido, el más importante de todos ellos, y un par de Spell Peers en esta versión. Todo lo demás, pues bueno, roba cartas básicamente, ¿no? El Considerar, del cual llevamos aquí, como podéis ver, cuatro copias. Llevamos también un Force Spike para que pague uno más el oponente, al igual que algo parecido al Spell Peers, pero vale para cualquier hechizo. Tenemos para robar cartas el Octar, cuatro Thoughtscore, tampoco está nada mal. Llevamos tres Deep Analysis, tíralo al cementerio y úsalo, roba dos pagando dos desde el cementerio y pagando tres vidas, es la idea. Y lleva, por cierto, esta versión, como es una versión free to play, lleva un par de Murmurin Mystics, que son bastante buenos, pero claro, tienes que atreverte a girarte cuando tengas cuatro manas para jugar el Murmurin Mystic, o esperar ya mucho tiempo para tener el contrahechizo y jugar el Murmurin Mystic a la vez, pero bueno, eso ya veremos cómo lo hacemos. Y luego hay aquí una carta que, sinceramente, es muy complicada de que llegues a jugar por su coste normal de coste 6, así que en muchas ocasiones la vas a simplemente aciclar para buscarte una isla y llenar el cementerio de instantáneos lo antes posible, ¿no? Por cierto, llevamos un par de tierras de estas cicladoras de embestida, pues simplemente es para mejorar un poquito la base de mana, para que si te sobran tierras, pues te la descartas, pero la versión buena, la bueno, Blue Delver buena, competitiva, mira, vamos a verlo aquí, como siempre, en Golfis. En MTG Golfis podemos ver esta versión de Iván Guille, que no sé si será español, bueno, el caso es que hizo 5-0 muy recientemente, y esto es un buen resultado, lógicamente es un resultado perfecto, digamos, 5-0 en una liga de pauper muy reciente, del 22 de abril, así que es una buena referencia de un mazo, y vale 38 ticks la versión completa. Ahora bien, la versión completa es mutilable, podéis quitarle comunes o podéis quitarle cartas, lógicamente ya son comunes todas, podéis quitarle cartas bajando su precio y haciéndola igualmente competitiva, sí y no. Obviamente puedes ir y quitar las notas mentales, pero es que la nota mental es precisamente la mejor carta para este mazo posible, porque es un instantáneo que va al cementerio, robas una cartita, es decir, es country, pero tira otras dos cartas al cementerio, vas a tirar siempre del top, todos los instantáneos y conjuros que puedas los vas a tirar, y el mental note ayuda un montón con ello, y el lórien rebuild, que es mucho mejor que la otra carta que hemos visto antes, porque la ciclas por solamente uno y te buscas una isla y ya tienes un conjuro en el cementerio. Si la partida es larga, la juegas por 5 y robas 3. Como podéis ver, es muy superior a la carta que hemos visto antes. Voy a hacer como en otras ocasiones, y como siempre os dejo debajo del vídeo en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar al Magic Online, tanto la versión free to play que viene de regalo con el juego, bueno, con la cuenta nueva, como esta versión, que es la versión competitiva, como veis con los lórien rebuild, que son mucho mejores, también lleva los 3 Deep Analysis, por cierto, viejos conocidos, algunas de estas cartas de este mazo, como el counter spell, o el Deep Analysis, y alguna otra carta que, bueno, que en la versión free to play no vamos a poder llevar, ¿no? Por cierto, en la versión free to play que jugamos, el banquillo, que no lo he comentado, tenemos contra artefactos, tenemos un par de anul, entiendo que hay affinity, o sea, vale, voy a aclarar, es mi primera partida en toda mi vida de formato pauper, sí que he jugado el pauper de Magic Arena, pero no es lo mismo, no tiene ahí más cartas, entonces, no es lo mismo. Entonces, entiendo, al ver que hay 2 anular en el banquillo, y además de los 2 anular, hay también 2 Steel Sabotage, entiendo que hay affinity en el formato, o mazos de artefactos, eso casi está garantizado. Al haber disrupt, entiendo que hay muchos mazos como el nuestro, mazos mono blue, o basados en contrahechizos, o instantáneos y conjuros, y con el de sub, pues vamos a intentar cenarlos un poquito otra carta de los viejos tiempos, de la vieja guardia del Magic antiguo. Un par de force spike adicionales contra mazos que curveen mucho, lógicamente, para contrarestar hechizos clave, y lleva también Jace's Phantasm, que me ha llamado mucho la atención, y me hace entender que también hay mazos de cementerio en pauper. No conozco el metajuego, bueno, a ver, no lo conozco porque no quiero, o sea, es decir, simplemente, gracias a que tenemos cementerio golfis, o cualquier otra página, la que más os guste, yo recomiendo golfis, porque para mí es la más cómoda, porque me da los precios, me da mazos, me da todo, ¿no? Si vamos aquí al metajuego de pauper, según golfis, pues nos encontramos Boros Synthetizer, no sé exactamente cómo será, Burn con el Bushwalker, Dimir Faelish, mira, pues este es el mazo de contrahechizos, sí que hay affinity, efectivamente, Dimir de control contra el tolariano, bueno, me puedo hacer un poco la idea, sí, hay goblins también, ojo, esto me sorprende, de familiares, azules blancos, por cierto, los familiares son los que reducen costes de hechizos azules y blancos, entiendo, porque es azul blanca la combinación del mazo, así que hay goblins, hay burn, hay affinity, pero el pauper es brutal, ¿vale? Gaits, lleva el pájaro que se busca las otras copias en el mazo y pone hasta las cuatro en el mazo, Turbo Fog, Boggles, hay un montón de mazos muy buenos, Grull Ponza, hay ponza, cuidadito con esto, claro, hay mana elfo de Anugard, mana lluvia de piedras, entiendo que será así la ponza, entonces mira, echando así un pequeño vistazo ya te haces una idea de cómo está el metafogo de pauper, de cementerio, no sé, bueno, lo que sé, contra los mazos de territorio torreiano puedes eliminar su cementerio y le vas a hacer daño, ¿no? Golgari Gardens, podría ser la, no sé qué mazo será de cementerio de todos estos exactamente, pero bueno, lo vamos a saber enseguida, ¿no? Bueno, la Turbo Fog juega con cementerio, supongo, porque la paz del momento, el moment's peace, tiene retrospectiva. Bueno, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, vamos a jugarlo, es un poco la gracia, si vamos aquí a la pestaña de Constructed para jugar, clicamos en pauper y os recomiendo siempre Open Play, ¿qué es lo que pasa? Que si no es un formato de los más jugados de Magic Online, el Open Play suele estar vacío, no hay nadie jugando, nos pasó con Legacy, nos pasó con Pioneer, pero no nos pasó, por ejemplo, con Modern. En Modern, cuando vas a Modern, en Open Play, que es como la pestaña de jugadores casuales, mira, en Modern hay un montón de gente jugando, ¿qué indica esto? Que Modern es un formato muy popular, ¿verdad? En Standard me imagino que en Open Play sí que habrá, a ver, Standard, es un poco ya, vamos a hacer la investigación, porque estos vídeos son para aprender Magic Online, y yo también estoy reaprendiendo Magic Online, si veis, en Standard sí que hay, se juega mucho Standard, se juega mucho Modern, pero luego entras en Legacy, en Legacy vas a Open Play, y el otro día al menos no había ni una sola persona jugando en Open Play, en Legacy, ¿veis? No hay nadie, en Vintash, porque lo mismo son formatos entonces que se juegan poco. Hay que hacerse una idea de qué formatos se juegan, vamos a ver Pioneer, Pioneer es un formato muy popular, pero el otro día no había nadie jugando en Open Play, tampoco, así que yo ya me he hecho una idea, más o menos. Claro, hoy en Commander, los formatos más jugados actualmente, Commander Open Play, lógicamente en Commander sí, porque Commander es súper casual, y fijaos, es el formato que más gente tiene jugando, bueno, Modern está ahí más o menos, casi empatado con Modern, Standard tenía un poquito menos, pero esto está claro, el formato más jugado de Magic a día de hoy es Commander, al menos en Magic Online, seguido de Modern y de Standard. Vamos a Pauper y tampoco, o sea que Pauper, Legacy, Vintage, Pioneer, se juegan mucho menos en Magic Online, desde luego, porque si no, pues habría gente practicándolos en Open Play. Como no hay gente en Open Play, pues tenemos que ir a Tournament Practice y nos podemos unir a cualquier partida que esté abierta o crear la nuestra propia. Como había varias partidas creadas esperando a que entrase alguien, pues vamos a entrar y eso. Aviso, no tengo ni idea, lo mismo me sale un mazo de combo y no sé jugar y me pegan una paliza. Así que, bueno, por cierto, esto se ve súper pequeñito, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más grande, voy a esconder esto de aquí para ver mejor, ya en otros vídeos he explicado, ¿nos la vamos a quedar esta mano? Yo creo que sí, yo creo que sí, son dos tierras, son suficientes para todos estos robacartas que tenemos y de hecho no sé si salir con Isla Enderezada para empezar a hacer ya... para empezar a hacer ya... Mileo, ¿no? O sea, para empezar a molernos cartas o empezar a llenar el cementerio de instantáneos y conjuros. Yo creo que sí, vamos a apostar por ello. Voy a apostar por meter criaturas grandes en mesa lo antes posible y como tenemos todo instantáneos, podemos dar turno al rival y al final de su turno, ¿vale? Pues paramos la... Bueno, ya está parada la prioridad al final de su turno. Como veis, ese puntito blanco significa que ahí se va a parar la prioridad al final de su turno. Sale con tierra nevada azul-roja de las de Caldein, muy chula, por cierto, y vamos a empezar tirándonos a nuestro cementerio la mayor cantidad de cartas posibles. Ojalá se giras en las tierras solas. Sé que hay un modo para que se giren solas, pero no es tan automático como Magic Arena. Sigue siendo... Sigue teniendo requisitos, ¿no? Venga, hemos robado dos islas seguidas, por cierto, y tenemos en el cementerio uno, dos instantáneos y una isla más que ha caído. Nos han caído muchas tierras al cementerio, así que supongo que ya no van a caer muchas más. Esperemos. Uy, por cierto, me acabo de dar cuenta de que no he puesto nada de sonido de fondo, ni música, ni nada. A lo mejor luego en edición lo hacemos. Le vamos a seguir con el Zot Score a nosotros. Puedes moler dos cartas a un jugador, robas carta. Azul, rojo... Como no conozco el metajuego y tampoco me he fijado mucho, no me acuerdo de todos los mazos que hemos visto antes, pues no sé exactamente, me imagino que llevará contrahechizos, llevará chispas, ¿no? Una típica azul-roja de toda la vida, una counterhammer, ¿no? Conter Spell a nuestro Zot Score, pues vale. Y vamos a hacer el Consigrar para seguir llenando el cementerio. Vale, tenemos ya tres instantáneos, este va a ser el cuarto. Viene un Spell Pierce, yo creo que me lo voy a quedar... Me voy a quedar en el top, porque un Spell Pierce puede ser muy importante contra un mazo que lleva contrahechizos y seguramente otro tipo de hechizos baratos. Vale, la Lonely Sand Bar la vamos a ciclar, obviamente, porque ya tenemos tres islas en mesa y seguramente vayamos a robar más tierras. Con todos estos robacartas. Bueno, este único robacartas que tenemos actualmente. Qué bruto es el Snap, qué carta más rota. Todas las cartas estas del bloque de Saga de Urza que te permitían enderezar tierras al resolverse eran una locura. Era una locura y por eso muchas de ellas han estado prohibidas y han dado tantos problemas en la historia de Magic. Snap es de las más humildes de ellas y aún así sigue siendo un cartonazo, claro. Vale, azul, blanco, rojo. Jeskai. ¿Qué se está jugando Jeskai? Finishing Wildfire. Pues no sé si impedírselo. Es que no sé hasta qué punto es bueno. Voy a dejárselo hacer. No sé de qué va el mazo del rival. Antes hemos visto aquí un poquito el metajuego. Jeskai Ephemerate. Pues este es el mazo al que nos estamos enfrentando. ¿Qué es una Jeskai Ephemerate? O cómo funciona, ¿no? Porque es posible que alguna carta tenga alguna idea de qué va, ¿no? Vale, vamos a hacer primero el octar. Se ha girado por completo para hacer esa cosa. Vamos a escriar la de abajo. Ya no queremos más tierras, ya hemos robado demasiadas. Terror tolariano, ojo, ¿eh? Voy a ciclar Lonely Sandbar, la tierra de la cicladora de embestida. Y, bueno, nos hemos robado dos pinos, ¿vale? Pues llega nuestro turno. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco instantáneos que van a ser seis con este considerar. La tierra, si nos la quedamos, podemos jugar los dos bichos, ¿verdad? Sí. Así que la dejamos en el top. Y, bueno, la buena noticia es que le vamos a meter en mesa este turno las dos criaturas. No sé si es buena idea o mala idea. Tengo un contrahechizo, ¿vale? Como no sé muy bien de qué va el mazo del rival, a lo mejor estoy metiendo la pata al meter las dos criaturas en mesa en este turno. Pero creo que de cuarto turno en pauper, meter dos criaturas, cinco, cinco y seis, cinco en mesa así de golpe. Esta tiene, por cierto, guard dos y esta no tiene nada. Esta es tal cual, ¿no? Es un poquito mejor el terror tolariano, aunque pegue menos y cueste más. ¡Oh! ¡Victoria! ¡Easy! Oye, ¿por qué? ¿Por qué hemos jugado en esa la partida? Tournament practice no es al mejor de tres siempre. O es que, a ver, creo que es al mejor de tres, pero creo que el rival, creo que el rival se ha ido. Creo que es al mejor de tres, pero creo que el rival sencillamente ha decidido huir. Se puede salir directamente de la partida concediendo el match. En lugar de conceder simplemente la partida, puedes conceder el match y se acabó. Entonces, bueno, pues hemos jugado... La verdad es que todas las partidas que hemos jugado en esta sesión, estas sesiones que hemos estado haciendo de conocimiento del Magic Online iniciales con cada uno de los cinco mazos, hemos ganado todas, creo. No hubo una que perdimos con Modern. En Modern perdimos con el mazo Infect. Pero, en general, a ver, tampoco me he puesto a jugar muchas partidas. ¿Por qué no voy a jugar más partidas ahora mismo con este preco gratuito que viene con Magic Online de Delver? Monoblue Delver de Tempo. Pues porque el mazo es malísimo. Es decir, este mazo está incompleto, no voy a jugar más partidas con él. Pero que veáis que los mazos que vienen de regalo, para meterte en partida casual, incluso turner en practice, que ya es un poquito menos casual, pues te da para defenderte, para hacer unas poquitas jugadas y aprender un poco, sobre todo, el funcionamiento de Magic Online, que es un poco tosco, ¿no? Magic Online es una aplicación... Además, en los comentarios me estoy diciendo mucho que es fea, es tosca, es... Es una pena, ¿vale? Que esté así Magic Online. Y en lugar de haber cogido simplemente la interfaz que tiene Magic Arena y traerla a Magic Online, por ejemplo, podrían haberlo hecho y, de hecho, podrían hacerlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene no hacerlo? Ellos sabrán lo que hacen con su programa, pero estaría bastante bien. Entonces, estos vídeos son simplemente de toma de contacto. Cuando empiece en mayo, empezará el programa de creadores de contenido de Magic Online de forma oficial. Y ya sabéis, porque lo hicieron público, que va a incluir una cuenta, nos van a prestar una cuenta con todas las cartas, con un 4x de todas las cartas que existen en Magic Online. De modo que voy a poder crear cualquier mazo y jugar cualquier formato todos los días, y es lo que voy a hacer. Entonces, vista la experiencia, parece que Pauper, Legacy y Pioneer son los formatos que probablemente menos vaya a jugar. ¿Por qué? Lo acabamos de comprobar. Donde está la mandanga buena en este juego es Modern, Standard. No voy a jugar aquí nada, lógicamente no voy a jugar Standard de Magic Online, porque para eso tengo Magic Arena, y el principal objetivo de este canal es Magic Arena y, por tanto, es Standard. Aunque Magic Arena a veces juguemos esos formatos histórico o intemporal, que son más parecidos a Legacy o incluso Vintage. Pero vamos, que ya sabéis que Magic Arena Standard, Magic Online va a ser Modern y va a ser Commander. Commander porque lo estabais pidiendo también y porque tengo muchas ganas de meterme en este mundito. Me habéis dicho, en este mundillo, me habéis dicho muchas veces que Commander, el uno contra uno, no es Commander, ¿no? Que el Commander auténtico es el dos contra todos o lo que sea, ¿no? El multiplayer, ¿no? El uno contra uno de Commander. Y que, claro, los mazos de Commander de uno contra uno no son iguales que los mazos de todos contra todos. Pues yo no lo había pensado, dijo. Dije, ¿por qué? Ahí luego, ah, claro, es que hay montones de cartas que dicen, cada jugador se descarta una, o cada oponente se descarta una carta. ¡Ay, esa carta es ahí buenísima! Porque si tienes tres oponentes, tres cartas que descartas, es un tres por uno. Y en uno contra uno, a lo mejor esa carta, pues, no es tan buena. Porque para hacer descartar solo una carta al oponente, pues, para eso te metes otra cosa, que sea más contundente. Entonces, Commander, voy a empezar jugando Commander, pero voy a empezar jugando uno contra uno. ¿Por qué? Porque, de verdad, es que no tengo ni... Pero, o sea, todavía yo me meto en Modern y me suenan las cartas. ¿Lo notáis, no? Que digo, voy a jugar una partida de Pauper. Y, bueno, más o menos conozco las cartas, porque llevo muchos años metido en Magic y todas me suenan, todas las he jugado en alguna ocasión o lo que sea, ¿no? He jugado draft o he jugado limitado prácticamente todas las colecciones que existen en el juego, tras el paso de los años. De las antiguas, antiguas también, incluso antes de que yo jugase, porque luego en Magic Online a veces hacen eventos y hacen drafts especiales antiguos y he jugado todo de draft, ¿vale? Seguramente he delimitado y por eso muchas cartas me suenan. O he jugado Modern, no sé, he jugado Modern, he jugado Legacy, he jugado Vintage. Pero, y claro, lógicamente comparten cartas con Pauper o con Payoneer o con lo que sea. Pero, como digo, de Commander es que, de verdad, Commander sí que es otro mundo aparte, es un universo distinto. Son cartas que llevan ya bastantes años sacando específicamente para Commander, explícitamente para Commander, y que no conozco, sencillamente cero. Y otras muchas que son malísimas en construido en general, pero que en Commander son buenas y a lo mejor las he visto alguna vez en mi vida, pero no las he visto nunca jugar, ni a pro estilo, ya ni me acuerdo de ellas, ¿no? Así que, bueno, vídeo cortito hoy. Seguimos calentando motores en cuanto a Magic Online. Y nada más, espero que estos vídeos les estén gustando un montón y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!